Hola, mi nombre es el hermano Panchito. Hoy te vengo a invitar a que escuches este lindo cuento sobre el Colegio Fray Luis Beltrán de Valparaíso y también en su conmemoración de la Semana Franciscana. Y hace una vez un colegio llamado Fray Luis Beltrán se cuenta que el 24 de julio de 1964 las hermanas religiosas franciscanas crean la escuela para que sea abierta a toda la comunidad, asumiendo la dirección la hermana Consuelo Mora. El establecimiento se ubica en el Cerro Barón que es uno de los más poblados de Valparaíso y que a su alrededor hay muchos colegios. Entre ellos está el Liceo Barón, B28, Centro Educacional Zenine, Escuela Sagrado Corazón, Colegio Leonardo Murialdo y la Facultad de Matemáticas y Estadísticas de la Universidad Católica de Valparaíso. Se dice que el colegio es muy hermoso porque tiene los profesores más maravillosos y todos los alumnos ponían atención porque querían aprender. El colegio Fray Luis Beltrán centra su filosofía educativa en la vida y obra de sus fundadores, sí, San Francisco de la Cis y Sor María Francisca de las Llaves, con una formación cristiana y un compromiso social de respeto y admiración por los demás, enmarcados en los parámetros de la libertad y el amor, para que los conduzcan al reconocimiento de la divinidad, al servicio de la iglesia y también al descubrimiento de Dios. También se cuenta que hay unos 350 alumnos en total y que tiene muchas salas. Cuando yo partí en la Fray, me di cuenta que era maravilloso. Bueno, los profesores son magníficos y mis compañeros eran súper amistosos. Con el tiempo, mis profesores y las hermanas me hablaron de la bondad original de San Francisco de la Cis y el amor reparador de Sor María Francisca de las Llagas. Con el tiempo, con el hermano Pedro, que está aquí al lado mío, descubrimos la bondad de la biblioteca. Un lugar hermoso y maravilloso. Es como entrar en el mundo de nunca jamás. De Peter Pan, ahí los cuentos cobran vida. Los tíos que están en la biblioteca nos quieren mucho porque les gusta que entreguemos nuestros libros como los recibimos y también porque leemos en silencio. Y quieren que cuidemos los libros porque así otros niños podrán descubrir este hermoso mundo de los cuentos. Los profesores se entristecen cuando nosotros destrozamos los libros. Luego, con el tiempo, empezamos a ver que llegaban muchos profesores nuevos. Luego entraron también nuevos niños para que aprendieran igual que nosotros. Cada vez la Fray fue creciendo más y más. Y habían alumnos que después fueron adultos y tuvieron hijos. Y esos niños fueron también parte de la familia franciscana. Mi colegio es muy especial porque tiene lo más bonito, que es el puerto. Son nuestros cerros y nuestro mar. Tenemos una patrona en el colegio que se llama la Virgen María. A la cual veneramos en el mes de María. Subimos profesores y alumnos a su visa. Y le hacemos una ofrenda rural. Le cantamos y le pedimos cosas para todos nosotros y los demás. Estamos muy contentos con nuestros profesores. Porque vemos que hemos progresado en todos estos años y que no hemos enseñado a leer y a estudiar. Pero ¿saben? Nosotros en octubre celebramos la Semana Franciscana. ¿Saben lo que es la Semana Franciscana? Es el día que celebramos a nuestro hermano San Francisco de Asís. Y hacemos actividades en las que reforzamos los valores que nos dejó. Como el amor, respeto y el servicio a los demás. Miren estas hermosas actividades que se han realizado. ¡Yo estoy maravillado! Este año es diferente. Hay un virus que no nos permite estar juntos. Pero según escuché, lo vamos a hacer por internet. ¡Estoy súper nervioso! Pero lleno de energía para que poder realizar las actividades junto a mi familia franciscana. Quiero dar gracias a todos y a todas mis profesores y profesoras. Quien han enseñado a estudiar y a trabajar. Y a las hermanas por ser parte de nuestras vidas. Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado.